Si quieres entrar a la UNAM, debes ser capaz de resolver este ejercicio. Un virus informático atacó el disco duro de una computadora. El primer día destruyó dos terceras partes del disco duro, el segundo día destruyó una cuarta parte de lo que quedó y finalmente el tercer día destruyó la quinta parte de lo restante. ¿Qué fracción del disco duro quedó sin dañar? Pensemos que este circulito me representa el disco duro completo. El problema nos está diciendo que el primer día se destruyeron dos terceras partes del disco. Entonces, voy a dividir este disco duro en tres partes iguales. Y de estas tres partes se dañaron dos. Eso significa que esta porción y esta porción fueron dañadas. Por lo tanto, podemos establecer que en el día uno nos está quedando una tercera parte del disco. Pasemos al día dos. En el segundo día se destruyó una cuarta parte, pero de lo que quedó. Quiere decir que esta rebanada, ahora la podemos nosotros dividir en cuatro partes iguales. Y de estas cuatro partes iguales fue una la que se dañó. Entonces, yo puedo eliminar esta pequeña porción. Por lo tanto, voy a decir que en el día dos nos están quedando tres cuartas partes, pero de lo que había el día anterior. Es decir, tres cuartas partes de un tercio. Esto lo podemos calcular simplemente multiplicando las fracciones. Tres cuartas partes de un tercio. Cancelamos este tres con este tres y significa que en el día dos nos está quedando una cuarta parte del disco duro completo. Por último, el problema nos dice que en el tercer día se destruyó la quinta parte de lo restante. Entonces, lo que queda sin destruir, ahora lo vamos a dividir en cinco partes iguales. Y de aquí solamente se destruyó una quinta parte. Entonces, voy a eliminar esta rebanada de acá, lo que significa que en el día tres nos están quedando cuatro quintas partes de lo que quedaba el día anterior. Y el día anterior quedó un cuarto. Hacemos otra vez esta multiplicación. Cuatro quintos de un cuarto. Los cuatro se cancelan y simplemente nos queda un quinto. Como puedes observar, la respuesta correcta es la C de Cristo.